Se trata de una nueva titulación oficial certificada por el gobierno de Cantabria que llega a Peña Castillo después de las prácticas realizadas en Mataleñas. La actuación más llamativa son las tres charcas que se han instalado en el entorno, pero también existen huertos sostenibles y en estos momentos se están realizando plantaciones de árboles. Con ello se une la formación, el empleo y la mejora de la ciudad. A la vez que formamos gente y damos nuevas habilidades para poder encontrar empleo, pues tener también una zona de la ciudad que cada vez vamos embelleciendo más. Por eso, en breve tendremos alumnos durante seis meses que sí que ya saldrán titulados y el nuevo espacio además nos va a permitir aumentar esta titulación oficial. Probablemente estas plazas aumentarán con el tiempo con la titulación oficial, aunque de momento hay dos niveles, con 15 alumnos cada uno. El más bajo es el de auxiliares y el más alto el de técnicos en Jardinas Verdes. También se pretende convertir toda esta peña en un centro de dinamización ambiental. Gracias. 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 Gracias.